Muy buenas Cazalagro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Nesefirox, vamos a ver otro jueguecito de The Game, vamos a ver The Jumping Chocolate. Así que bueno, como siempre, otro tipo de jueguecitos de The Game, The Jumping, por menos de 3 euros, o por menos, en este caso yo pongo los dos juntos, por menos de 5 euros y en menos de 5 minutos vamos a tener The Jumping Chocolate y The Jumping Chocolate Turbo, las dos versiones, son totalmente starkeables, se pueden conseguir en Play 4 y en Play 5, pero hay que comprar las dos versiones, es decir, de The Jumping Chocolate hay que comprar la versión de Play 4 y de Play 5, y de The Jumping Chocolate Turbo hay que comprar también la versión de PlayStation 4 y de PlayStation 5, habría que hacer una inversión por cada por cada jueguecito, vale, así que vamos a... vamos al lío, vamos a... siempre lo digo, pero es la verdad, lo que me gusta de este tipo de juegos es que conforme van avanzando los... conforme van avanzando los trofeos nos van diciendo curiosidades del producto, en este caso, que está saltando... Super Mega Amazing Tastic... More Super Mega Amazing Tastic... y ahora ya empezarían, si no recuerdo mal... 400 Coca... eh... Bean... para hacer una onza, ¿no? Cacao... Proceso... 2500... Bean que es, ahora mismo no me acuerdo el nombre, eh... sé lo que es, pero ahora mismo en español no me sale el nombre... Chocolate and one... one morning... The literally... Grit of the tree... Como si quisiera en los árboles... Y ahora este develop de recipe... Chocolate con leche... Chocolate no siempre es sólido o líquido o dulce... El Guinness World Record... Chocolate más de 5K... 5K... 5 measure... Ah, de longitud, estamos hablando de... de longitud... 5,5 pies de tamaño... Eh... Consumir chocolate... eh... Incrementa la mente... El primer café... el primer... el primer café... sólido se hizo en ese año... Y aquí tenemos ya... El... Latino... Si nos quiere saltar... No olvidemos que el chocolate a los perros o a los gatos es un veneno para ellos... Esto es un dato muy importante... Esto es un dato muy importante a tener en cuenta... Vale... Ahora vamos a hacer el turbo... Y es... The Jumping Chocolate Turbo... Y en 5 minutos ya tendríamos... Nuevamente... Gracias a The Game por facilitarnos el código... Y ahora le damos a Start... Y en un Piss Pass... Pues vamos a tener también en un minuto y medio... Vamos a tener este The Jumping... Y en 5 minutos pues tenemos... The Jumping Chocolate... Y The Jumping Chocolate... Turbo... Ahí tenemos otro trofeo... Ya tenemos la mitad del platino conseguido en un Piss Pass... 350... En breve... Nos quedarían 150... Que son aproximadamente... 40 segundillos... O 30 segundillos... Nos quedan 50 saltos... Y ya... Estaría... Así que vamos a esperar a que nos salte... Para confirmar que está... Todo... Correcto... Ahí estamos... En 1847... Fue cuando se hizo la... La... La barra... Y bueno... Ya nos va a saltar... Así que... Lo dicho... Espero que os haya gustado... Si os ha gustado... Dadle a like... Compartir... Suscribiros... Que vamos a seguir teniendo... Este tipo de juguetitos... Por lo menos... Para que la gente lo conozca... Y sepa de su... De su existencia... Para aquellos que queráis... Un platino fácil... Y rápido... Y asequible... Y nos vemos en los próximos vídeos... Muchísimas gracias a todos... Adiós... Adiós... Adiós...